No es solamente una cuestión de fe, es fe pero con fútbol. Brasil 1, Venezuela 1. ¿Qué clase de punto sacó la Vinotinto la noche del 12 de octubre en Cuyabá? Excelente partido de la selección, con carácter, con personalidad, con fútbol, con atrevimiento, con desparpajo. Ponga el calificativo adjetivo que usted quiera, pero hay que enmarcar, poner en contexto y en situación lo que ha sido este resultado histórico de la Vinotinto ante la selección de Brasil la noche del jueves 12 de octubre. La batalla de Cuyabá, lo llamó un periodista, Pedro Bozzo, la llamó en su cuenta de Twitter, usted lo puede llamar como quiera, puede seguir diciendo. Esa campaña me encanta, por cierto, mano, tengo fe, pero la fe sin fútbol no sirve de nada. Y lo que puso en cancha la Vinotinto es mucho más que fe, son argumentos futboleros, es el discurso de un entrenador calando en sus jugadores. Y allí quiero detenerme por algunos segundos. El discurso del Bocha Batista, de creérsela, de no tener miedo, de ir a competir y a jugar de tú a tú con todas las selecciones del continente en cualquier cancha. Dio resultado y la Vinotinto logró ese resultado histórico que le permite sumar un punto de visitante en la fecha 3 de las eliminatorias suramericanas. Para que estén en situación, no todas las selecciones de Sudamérica van a sumar en Brasil. Ya nosotros lo hicimos, sumamos un punto. Brasil tenía 15 partidos de eliminatorias, tenía 15 partidos de eliminatorias que no se dejaba puntos en casa. La Vinotinto se los arrancó en Cuyabá, con fútbol, con carácter, con argumentos. Hay un dato curioso que soltó Mr. Chick luego del partido y es que Venezuela. La Vinotinto es la primera selección en la historia que le empata un partido a Brasil que iba ganando en los últimos 10 minutos. El gol de Eduard Bello, bueno, qué bello, tal como es su apellido. Excelente la intervención de Eduard Bello en el partido con ese gol decisivo en el minuto 85. Los cambios del Bocha Batista dieron resultado. La inclusión de Jefferson Zabarino, que fue el que asistió con un buen centro. La inclusión de Cristian Cáceres Jr. y de Junior Moreno. Son ambos, si la memoria no me está fallando, los que inician la jugada. Cristian Cáceres Jr. abrió a la derecha para Zabarino. Zabarino ve muy bien ubicado a Eduard Bello, que se estaba desmarcando y sacó esa chilena de feria. Por favor, conmebol, por favor, FIFA, nomine ese gol al Puska. Son detalles, importantísimos argumentos futboleros que mostró la Vinotinto la noche del jueves para llegar a cuatro puntos en las eliminatorias suramericanas y seguir en zona de clasificación. Sextos en este momento. Hay que tratar de detenerse un poco con la cabeza fría en el análisis, sin dejarnos llevar demasiado por las emociones, haciendo honor a lo que quiere transmitir el cuerpo técnico a los jugadores. Cabeza fría, disfrutar del momento, disfrutar de que las cosas están saliendo bien. Quiero destacar algunos nombres propios. Por ejemplo, Rafa Romo, que de acuerdo a la puntuación de Softscore, fue el mejor del partido, el mejor valorado del partido. 7.4 según Softscore para el arquero venezolano, el muchacho de Turén, que tuvo una actuación destacada. Para puntuar en Brasil, necesitas que tu arquero esté fino. Y eso fue precisamente lo que hizo Rafa Romo la noche del jueves. Tuvo cinco atajadas, cinco atajadas para Rafa Romo, que respondió cada vez que fue exigido. También es importante destacar la actuación de Jordan Osorio y la actuación de Wilker Ángel, la dupla de centrales de Venezuela, que estuvo gigante. Una dupla que se consolida, una dupla que ya sale de memoria en la alineación de Venezuela, que tiene partidos destacados, que invita a soñar por la solidez, por el carácter que ponen dentro de la cancha. De acuerdo a la valoración de Softscore, el partido de Jordan Osorio fue de 7.2. falló, claro que sí, en el gol ante el minuto 5 del segundo tiempo, el gol de Gabriel Magaláes. Falló allí en esa marca y Brasil no te perdonó. No puedes fallar ante Brasil porque no te perdonan, pero en el resto del partido, Jordan Osorio estuvo gigante. Como gigante también estuvo Wilker Ángel, que de acuerdo a Softscore tuvo un valor en el partido de 7.0 sobre 10, para enmarcar la defensa venezolana. También estuvo correcto Cristian Macún, que cumplió, cumplió Cristian Macún, tal como se lo pidió al Bocha Batista, lo que habla de cómo cala el discurso en los jugadores. Y quiero casi que ponerme de pie y aplaudir a Alexander González. Alexander González que hizo un partidazo. Softscore lo valora con un poco menos de 7, pero a mi juicio mereció mucho más. En ningún momento fue desbordado por Vinicius Jr. Y estos son palabras mayores. Estamos hablando de uno de los mejores jugadores del mundo. Un extremo que cuando anda en un buen día es prácticamente indetenible. Agréguenlo por favor a la lista de laterales, a Alexander González, que han secado a Vinicius Jr. No es una lista grande. Vinicius siempre destaca en los partidos, pero la noche del jueves 12 de octubre no lo pudo hacer. Y eso es mucho. En este caso, la responsabilidad la tiene Alexander González por su oficio, por su marca. Recuerdo, por ejemplo, ante Vinicius, Walker le ha hecho buenos partidos. Y bueno, particularmente Araujo de Uruguay, jugando en este caso con el Barcelona. Agreguen por favor en esa lista Alexander González, que en los primeros tres partidos de las eliminatorias se ha tenido que enfrentar nada más y nada menos que el Lucho Díaz, jugadores como Almirón, jugadores como el Paraguayo Sosa, que son extremos jugadores destacados por la banda. Y la noche del jueves ante Brasil cumplió con creces. Una vez más, gracias a Alexander González, ante Vinicius Jr. En líneas generales, el equipo tuvo oficio, el equipo tuvo entrega. Quiero destacar también el sacrificio de Salomón Rondón arriba. Si bien, digamos, la tuvo bastante difícil ante los duelos que tuvo que enfrentar, cuando hubo que aguantar, la aguantó arriba. El equipo tuvo carácter para responder a un gol al minuto 5 del segundo tiempo. Repito, acertados los cambios del Bocha Batista. El equipo tuvo criterio, el equipo tuvo carácter para salir a buscar el empate. También, muy bien, Jefferson Soteldo. Tal vez necesita tomar un poco de mejores decisiones en la zona de impacto de la cancha. A veces hace una de más, pero sabemos que Soteldo puede hacer jugadas de mejor calidad, que puedan aportar mejor al equipo. Sin embargo, su proyección ayuda mucho en el avance por la banda, sabiendo el rival que retrocede cuando Soteldo conduce con la pelota. Un equipo compacto, un equipo serio, un equipo ordenado, que supo sacar ese resultado importantísimo ante Brasil en Cuyabá. Brasil 1, Venezuela 1. Empate valiosísimo ante la selección de Brasil en suelo brasileño. Ahora, en el fútbol, hay que pasar rápido la página y tener memoria corta, como se repite muchísimo por allí. Muy bien el Bocha Batista planteando este partido. Ahora toca pensar en Chile, que de acuerdo a la tabla, está un poco por encima, un punto, un peldaño por encima de nosotros, igualados a cuatro puntos, pero con mejor o con más goles marcados. El mismo diferencial de goles, pero con más goles marcados. Y el martes 17 de octubre los vamos a recibir en el Estadio Monumental de Maturín a las 5 de la tarde. Estoy seguro, y allí va a estar Expediente Vino Tinto, estoy seguro que se va a llenar el Monumental, que va a ser un hervidero. Necesitamos que se llene el estadio para que sea un hervidero y la Vino Tinto tenga todas las condiciones para ganar un partido, que va a ser una nueva final ante Chile, un rival directo. Si queremos ir al Mundial, necesitamos ganar en casa. Así que el próximo martes 17 de octubre, a las 5 de la tarde, ante Chile, fecha 4 de las eliminatorias suramericanas, una final, una final. Es importante destacar que no hay novedades en el equipo, llegan bien, llegan con salud. Uno de los apercibidos, Alexander González, no vio amarilla ante Brasil y repite, importante ficha para jugar ante Chile. Empieza, tiene que empezar a preparar el partido la Vino Tinto, que llega este viernes en vuelo charter al Centro Nacional de Alto Rendimiento en Margarita. Eliminatorias suramericanas, ahora nos preparamos para viajar a Maturín para la fecha 4. Algunos resultados de la fecha 3. Colombia y Uruguay empataron a 2 en Barranquilla, partidazo ese con muchísimo calor allá en Barranquilla. Ecuador le ganó a Bolivia en La Paz, dos goles por uno, con una gran actuación de Kendrick Paez, que con 16 años marcó su primer gol en las eliminatorias suramericanas, siendo un niñito apenas. Argentina sigue su buen andar en las eliminatorias, le ganó 1 a 0 a la selección de Paraguay y Chile, nuestro próximo rival, le ganó el clásico del Pacífico, como le llaman a Perú, dos goles por cero. Nos preparamos para la fecha 4. ¿Hay que celebrar? Sí, hay que celebrar ese puntazo y además de tener fe, ahora podemos agregar que tenemos fútbol, porque no basta la fe, hay que sumarle el fútbol y esta vino tinto tiene fútbol, tiene un cuerpo técnico que sabe lo que hace que su discurso de competitividad, de saber que no vamos a pasear a ningún lado, de saber que tenemos material para ir a un mundial, está calando. Tenemos fútbol y se plasma sobre la cancha además del carácter y de la personalidad. La fe no basta, hay que jugar al fútbol. Esto es Expediente Vino Tinto, yo soy Héctor Nuno González, la próxima entrega será por supuesto desde Maturín, ya preparando el partido Venezuela versus Chile del 17 de octubre. Les mando un fuerte abrazo.